el futuro del ife y el plan joven del anses hola amigos gracias por estar nuevamente en el canal si sos nuevo y es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos puedes suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha para estar informados sobre este y otros temas de interés general que compartimos en este canal vamos a la información sobre el futuro próximo del ife desde el gobierno confirman extraoficialmente que habrá un ife 4 hacia fin de año pero resta definirse el alcance que tendrá el mismo la idea central es no pagar el ife 4 a la totalidad de los beneficiarios sino hacerlo de manera más focalizada aunque tal como anticipó el jefe de gabinete santiago cafiero de no ser posible en el entrecruzamiento de datos del anses se podría hacer un nuevo pago a los 9 millones que ya cobraron las tandas anteriores del bono de 10 mil pesos en tanto el presupuesto del año próximo no incluye planes como el ife o el atp por lo que la idea del gobierno es apuntar a generar empleo fundamentalmente haciendo foco en los planes para jóvenes la salida es el trabajo y el gran desafío es la inclusión de los jóvenes porque el 50 por ciento de ellos está en situación de pobreza en argentina reflexionó daniel arroyo ministro de desarrollo social a través del potenciar trabajo argentina hace y el nuevo plan joven en el que trabaja anses el gobierno buscará reemplazar al ife y empezar a reactivar la economía y el empleo en argentina la salida es el trabajo las alternativas por el ife 4 cuáles son ife para todos a cobrar desde el 9 de noviembre con el pago de la aguache en ese mes y fe para 5 millones incluyendo el pago de beneficiarios de aguache y a hue y fe para jóvenes de 18 a 28 años y amas de casa o mujeres jefas de hogar con hijos sin empleo plan ses debe confirmar que pasará con el ife en los próximos días saludos y volvemos en cualquier momento con más información asociación